Guadalupe Acosta Naranjo ha hecho una propuesta por lo demás interesante y que desde nuestro punto de vista vale mucho la pena respaldarla. Escuchamos durante la reunión del Consejo General del INE, él en su calidad de representante del Partido de la Revolución Democrática. ¿Sugiere él que se piense seriamente en la posibilidad de suspender las ruedas de prensa matutinas del presidente de la República? Tiene razón, pero hay que ir por partes. Primero sobre la base de que una propuesta como esta tendrá naturalmente una respuesta de parte del presidente de la República relacionada con la libertad de expresión o la censura y ya saben ustedes sus proclamas estas relacionadas con prohibido, prohibir y todas aquellas retaílas discursivas con las que seduce a buena parte de sus propios seguidores, ignorantes igual que él, de varias cosas. Primera, como dice Acosta Naranjo, no es lo mismo el estatus jurídico del presidente de la República que implica el cargo más alto que se le puede conferir en nuestro país a alguien que un ciudadano, que un periodista, que un arquitecto, que un abogado, que cualquier ciudadano que desempeñe absolutamente cualquier otra función, incluso dentro de la propia administración pública. El estatus jurídico del presidente de México es completamente distinto a el de los ciudadanos y le implica responsabilidades y derechos igualmente diferentes que cualquier otro ciudadano. Dos, a propósito de las responsabilidades, Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República debe ser el principal garante de la equidad electoral y eso no es lo que ha ocurrido en absolutamente todas sus actitudes públicas relacionadas con este proceso ha mostrado una predilección indebida e ilegal. Indebida porque evidentemente rompe con la propia equidad electoral e ilegal porque nuestro actual marco jurídico le impide a él, al presidente de la República, cargar esos dados como lo ha hecho sistemáticamente durante este proceso que además, tres, violando la ley, él mismo adelantó así, pasándose por debajo del arco del triunfo y faltándole al respeto a su investidura presidencial, esa que dice que tanto defiende y por la que incluso no tiene mayor interlocución con los padres de los niños con cáncer sin medicamento, con las mujeres agraviadas y agredidas o con distintos otros representantes de movimientos sociales que a él no le gustan. Sí, con eso él mismo mancha la propia investidura presidencial porque se comporta más como un jefe de facción, como un jefe de partido que como el presidente de la República, el principal responsable de que se garantice la aplicación de la ley que, como hemos visto en su caso, lo mismo dice que nadie debe de estar por encima de la ley, que al mismo tiempo cuando le conviene dice que la ley no puede ser un óbice para el despliegue de sus propias definiciones políticas y sus propios intereses políticos, sí, los del propio presidente de la República. Eso es lo que ha ocurrido durante este tiempo con estos elementos, es como se considera, claro, está con mucha seriedad esta propuesta que hace Guadalupe a Costa Naranjo, pero hay más argumentos. Desde luego son los que tienen que ver con el sentido que tienen las ruedas de prensa matutinas. Por un lado, todos sabemos que el presidente de la República dice que son para informar. Por otro, todos sabemos que él siempre tiene otros datos, datos distintos a los que dan las propias dependencias de gobierno y que nunca ofrece o casi nunca ofrece esos propios datos. Es decir, no es un ejercicio informativo de responsabilidad y transparencia de los gobiernos que en las democracias están obligados justamente a hacer eso independientemente de que tengan ruedas de prensa o no. Dos, como hemos visto en efecto, no sólo en esas ruedas de prensa no hay información, sino que incluso este gobierno, que se ampara en no pocas ocasiones en esos supuestos otros datos y en la falta de transparencia, bombardea sistemáticamente al INAI. Incluso el presidente de la República ha confundido a propósito, a él no le importa ostentar la propia ignorancia, aunque astuto, desde luego, a veces también la finge, ha utilizado al INAI para sus propios bombardeos exigiéndole, por ejemplo, que contenga datos de privados, no del ejercicio público gubernamental que es la responsabilidad que como órgano autónomo de gobierno tiene para justamente garantizar esa transparencia. Y con eso también, a propósito, en esa ignorancia impostada del propio presidente de la República, ha interferido con datos personales y ha difundido datos personales sobre periodistas en nuestro país. Es decir, también hay que señalar que no sólo no son ejercicios informativos, sino propagandísticos. Ahí es donde hay que detenernos unos instantes. ¿Por qué? Porque justamente esa propaganda está orientada no sólo a enaltecer a su gobierno, sino que en los últimos poco más de dos años y medio ha sido orientada también para decir que la propia transformación y su continuidad depende de su criatura política. Y en esa tesitura es como ha hecho propaganda ilegal, que no digamos antiética e inmoral el presidente de la República. Centrémonos exclusivamente en lo ilegal, porque así, con eso, ha cargado, como he dicho, los dados en favor de su criatura y él, incluso atacando a el INE, como en el aspecto de la transparencia atacó al INAI y ataca sistemáticamente, hace lo mismo, como he dicho, con las propias autoridades electorales para centrarse él como un jefe de campañas electorales y abandonar su papel como presidente de la República. Por si fuera poco, además de esa serie de propaganda, el presidente de la República promueve a Claude Schenbaum en esa tesitura y junto con ello también fustiga a sus propios adversarios, a quienes convierten enemigos. Por mucho que diga que este no es un tema personal, le enoja y le enoja mucho que haya voces disidentes al respecto de su propio gobierno y por eso los ataca, los difama y sabiendo igualmente que está mintiendo y fingiendo una ignorancia que no tiene, ha así cuestionado, atacado, difamado a distintos empresarios y políticos que ustedes tienen en mente de manera reciente en medios de comunicación como Latinus y a Roberto Madrazo y por supuesto que también a TV Azteca, a Banco Azteca, en campañas infamantes del propio presidente de la República que ahí desde ese púlpito lanza y que, como hemos visto también, sus farsantes de la 4T replican en las propias redes sociales. Entonces esas tres características fundamentales son las que hacen que las ruedas de prensa se conviertan en eso, en una suerte de mitin permanente usándose los recursos de la nación, es decir, del erario, para ser más preciso, los recursos de usted y míos para los cuales el presidente no debería de tener el derecho, pero a él le vale, de emplearlos porque hay quienes no les interesa la política, hay quienes están con Morena, hay quienes están con otros partidos y eso es una orden completamente distinto del entramado jurídico que al presidente de la República le obliga a no utilizar los recursos que provienen de los mexicanos para los efectos de las campañas políticas y propagandísticas que él hace, porque además, hablé en plural, porque no sólo es defendiendo a Claudia Shembam, su criatura, sino como hemos visto también defendiendo a gobernantes y a quienes aspiran a gobernar, ejemplos, ustedes los conocen, uno de los más recientes es el que tiene que ver con Cuitláhuac García, que ha sido una desgracia para el Estado de Veracruz y al mismo tiempo también su defensa para la candidata a el gobierno de esa misma entidad jarocha que es Rocío Nale, sumida en un fango de corrupción y así lo ha hecho también recientemente en Guerrero o lo ha hecho igualmente en Morelos con Cuauhtémoc Blanco, dándose un respaldo con cada uno de ellos, ¿por qué? porque sabe perfectamente que es como si fuera reproducida su foto junto con el candidato o junto con el funcionario saliente y con eso los altos niveles de aceptación que en efecto tiene Andrés Manuel López Obrador se trasladen a la simpatía ciudadana para que ésta se exprese así en el voto popular de tal manera que en efecto el factor iridicente el factor detonador de esta inequidad electoral de esta operación de Estado porque forma parte de esa de una operación de Estado del Presidente de la República son las mañaneras por eso justamente nada tiene que ver su prohibición con prohibido prohibir toda esa basura discursiva del Presidente de la República es más bien un señalamiento muy claro y puntual Presidente deje de meter las manos en este proceso electoral que usted ya ha viciado de origen de la República de la República gies de la República Gracias.